No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trozos ya me lo usé Esos olores, esas pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trozos ya me lo usé Esos olores, esas pasé Hoy te odio en el secreto, darte todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al cuento Lo barra y lo tragos Han sido testigos de dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Ni un feliz en el amor Que aún no te supiera Y que ahora caminas sola sin nadie por el acero Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan buena todo esto tú me hiciste Lo más peor es que tú tomas todo como un chiste Siempre voy a amanecer el día en que naciste Los chocolates que te di Todas las flores se convierten hoy en día Pesaría y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejoras Si después de la lluvia sale largo iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trocos ya me lo sé Esos dolores nos pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trocos ya me lo sé Esos dolores nos pasen Bye Suscríbanse a mi canal Espero que les gustaron Y pues, sí, danle like